La primera pregunta es ¿Cuál es la capital de Brasil? Brasilia ¿La energía eólica es la obtenida a partir de? Y se obtiene, me mataste, del viento ¿Puedes resolver este ejercicio? ¿36? ¿16? ¿36? ¿28? Ahora, le muestro un ejercicio, usted díame si lo puede resolver No, no ¿14? ¿39? ¿19? ¿19? ¿20? ¿49? Gracias por ver el video.